Música Ahí va, a ver que puedo Prendo uno pa' relajar la mente Siempre es sencillo aunque sobran los billetes Pacas verdes Las que cargo yo De repente allá por la Tia Juana O en la bahía dando el rol allá en la cuara Con la ganga Por la tercera Siguen al millón No se acerquen, no respondo menos Si no los conozco, muchos salen traicioneros Son los que menos soporto Pinche gente traicionera como Pacman Melos como tengo lo que ellos desean Les duele verme éxito Si yo preocupado nunca estoy Diamantones en el presidente No hacemos fil en los antros Entro en caliente con mi gente No batallo, no El clic con que cargo está al pendiente Si se apendejan, mi manada brinca en breve Y de repente Ya Sacan un riflon No se acerquen, no respondo menos Si no los conozco, muchos salen traicioneros Son los que menos soporto Pinche gente traicionera como Pacman Dormelos como tengo lo que ellos desean Les duele verme éxito Si yo Preocupado nunca estoy No se acerquen, no respondo menos 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 No se acerquen, no respondo menos